Dime qué fue lo que pasó, que no te diste cuenta No viste las señales, ahora no te abre tientas Tuviste que notar que aguanta mamá Tu actitud por sí cambió, y no te veo igual El miedo del orgullo, te afectó la visión Y ahora ya es muy tarde, tengo la situación Dime qué vas a hacer, porque de mí te vas Dime qué vas a hacer, ay, pero qué pena me da 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 Qué pena me da con tu caso querida Ay, pero qué pena me da Ay, igualate para allá, aquí no hace falta Ay, pero qué pena me da Qué pena me da, ya no quiero más Ay, pero qué pena me da En el juego de la vida ya tú te vas Ay, pero qué pena me da Yo sí voy a seguir cuarachando Ay, pero qué pena me da Yo sí voy a seguir cantando Ay, pero qué pena me da Ay, igualate para allá, aquí no hay un chip Ay, pero qué pena me da Se acabó lo que se daba Vámonos 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 Ya no me sabe a chocolate Mmm, mmm Bombón Ya no me sabe a chocolate Escucha bien Bombón Como el chocolate en frío Se acabó Bombón Ya no me sabe a chocolate Date cuenta Bombón Después de tanta pena Vete ya morena Bombón Ya no me sabe a chocolate Bombón Bombón Fng Bombón Hom Men Bom Bom, Ya lo tienes Xpng Bom Bom, Ya lo tienes Xpng Bom Bom, Ya lo tienes Xpng ¡Vamos! Pero que pena me da, pero que pena me da